Malos días, mira del percal que se presenta hoy viernes ¿Cómo va Indy? Qué locura, ¿vale? Que esto no acaba Malos días, sí, sí chicos Hoy no podemos dar los buenos días Hoy decimos malos días porque Mira del percal que se presenta hoy viernes Día de colegio Tengo a Indy enfermita Tenemos a Julen también malito Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tenemos otro bebé Que está también malito mi bebé Resulta de que Dylan estaba malito Y ahora pues nos lo ha ido contagiando a todos Me lo ha pegado a mí Primero se lo pegó a su hermano, a Julen Porque como Dylan cuando está malito Se viene a dormir conmigo Y claro, como Julen duerme conmigo en la misma habitación Pues en primer lugar se lo pegó a Julen Entonces Julen ha estado, bueno, está todavía Muy resfriado, pero en verdad no es nada grave Son solo mocos Como es un pequeñito, pues no se puede quitar el moco de la nariz Tenemos que hacerle lavado de suero, ¿veis? Lo tenemos aquí Le metemos el suero en la jeringuilla Y le pegamos el lingotazo Y poquito a poco Mi niño se va a poner bien ¿A que sí? Después de Julen He caído yo Pero yo solamente Estás cayendo de nariz un poquito de lo de garganta Y hoy A las 7 de la mañana Me he puesto a la arma para levantar el coli Y cuando me he levantado Me dolió un montón la garganta Y no podía respirar Y le mandó un mensaje Me mandó un whatsapp Diciendo de mamá que estoy muy mala Que no puedo levantarme de la cama Ni de la garganta Entonces pues nada Hoy nuestra rutina va a ser en casa Todo metido Mira, este avión se lo compró Y el papá que sí Mira que chuli Bueno, pues ¿sabéis qué pasa con Dylan Cada vez que sale Donde sea? A cualquier centro comercial A cualquier tienda A cualquier quiosco de chuches Que Dylan lo pide todo Mira, mira, mira Mira cómo se ríe Mira cómo se ríe Bueno Dylan En primer lugar Vamos a hacerte un zumito de naranja ¿Vale? Menos más que tenemos el suelo de parque Y no está nada de frío Mira, con la etiqueta puesta Es que ¿sabéis qué pasa? Que Dylan estoy vistiéndolo Está todavía a media Y nada Le he puesto el pantalón Y todavía no le he quitado la etiqueta Bueno, vamos a la cocina A hacerle antes de nada Un zumito de naranja Que ya sabéis Que nos gustan mucho Los zumos de naranja Para evitar también Los resfriados Que tienen muchas vitaminas Ya es súper tarde Así que solamente se van a beber Un zumo de naranja Y nada A vestirlo A peinarlo Y nada Estás con nosotros Para que veáis Toda nuestra rutina Yo solito Madre Yo solita Con los tres Una locura Aquí tenemos los dos zumos A Dylan solamente Le exprimo dos naranjitas Porque con dos Tienen suficientes Y a Indy pues Tres o cuatro Vamos Dylan Vamos a comer Mirad chicos Toda la colección De juguetes Que tiene Dylan Y ahora Pues no quiere desayunar Quiere estar todo el tiempo Jugando con los juguetes Vamos a ver aquí Cómo va Cómo va Indy Que no para de llorar Que pacha bebé Venga vamos a desayunar ¿Vale? Aquí tengo yo El ordenador preparado Que tengo también Que programar Unos cuantos de vídeos Y nada Bueno venga Voy a coger yo a Yule Ven Venga 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 Ahora cuando se una cosa Se tomáis vosotros Los zumos ¿Vale? Y yo mientras voy A programar Un par de vídeos Y nada Y cuando desayunéis Arregláis esos pelos Se peináis Se coge el pelo Y vamos Y yo voy a dormir Yule Aquí sí Yule Vamos Dilan Por favor Mira aquí tienes Tu taza de Mickey Mouse Dilan Hola Vamos a enseñarle A los amiguites Lo que tú haces Con el zumo ¿Has visto? Porque tú estás en el cole Pero Dilan Cómo llevas Toda la semana Sin ir al cole Está sorprendiendo a mí Todos los días Porque se bebe el zumo Así y me dice a mí Mami Cierra los ojos Cierra los ojos Y yo cierro los ojos Y cuando lo abro Me encuentro una sorpresa Y mira, verá, verá Verá, verá Es magia, Tata Pero no es porque Tengo que cerrar los ojos Sí, sí, claro Lo cerramos Tata, tienes que cerrar los ojos Sí, sí Mira, primero tienes que ver el zumo ¿Ves? Míralo, Tata Míralo A ver Ese ya se lo diga El zumo está Lleno Bueno Bueno, pues ahora Nosotros cerramos los ojos Venga Fuerte, fuerte, fuerte No se puede ver Y veréis Dilan ahora Lo que hace No me lo vi No podía Ya 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 Oh my god Madre mía, chicos Qué campeón ¿Han visto, Tata? Chocala No cae ni una gotita No cae ni una gotita Ahora ya, pues te puedes ir a jugar con los juguetes, ¿vale? Vale Bueno, chicos Pues esto que habéis visto Ahora mismo es una estrategia También para que los niños Coman Y no lento Sino rápido Porque es que Dilan Se puede tardar una eternidad Tomándose un zumito Bueno, ¿y qué nos deciden los pijamas de Indy mío? Están súper chulos, ¿eh? Tenemos que hacer un tristor Nos vas con el pijama Mirad Mirad Como el mío El pijama de Dilan es de tiburón Bueno, venga Ahora que está Juli Más tranquilito Mirad Me voy a poner yo a programar Un par de vídeos Que tengo pendientes ¿Vale? Mirad Chicos Cómo cuida Dilan a Juli ¿Eh, Dilan? Y el otro día ¿Sabéis lo que pasó? Que Dilan empezó a mecer Lo mecer, lo mecer Y al final Lo durmió Ya hemos desayunado todo Juli Ha dormido un poquito Lo que pasa es que los sueños de Juli Son muy cortos Se despiertan seguidas Y nada Mirad la nariz Cómo la tiene De arañarse con la uñita Ya se las cortamos Y ya Esperemos que no se lo hagamos Ahora vamos a peinar a Dilan ¿Vale, Dilan? Venga, vamos, cariño Bueno, vamos a recoger el suero Los vasos Las galletas Las jeringuillas Venga, vamos, vamos a peinar a Dilan Me parece a mí Que vamos a pelar a Dilan ¿Lo pelamos igual que Juli? ¿Queréis? ¿A mi 15 o no? Le echamos un poquito de agua Para aplacarle un poco la melina Porque Dilan, si veis Tiene el pelo súper largo ya Y ya es más difícil cada vez peinarlo Bueno, a ver, Dilan Mírame Que ya queda menos ¡Muy bien! ¡Qué guapo! Mirad qué guapo está Dilan, chicos Repeinado ¿Veis? ¡Qué guapo! Mamá, quiero un helado Ahora quiero un helado Porque está jugando este juego ¿Veis? Y están comiendo helado Y ahora quiero un helado Pero si acabas de desayunar ¿Cómo te vas con un helado? Quiero un helado Bueno, te voy a quitar el pijama, ¿no? Te voy a terminar de... ¡Tengo vestido, Dilan! Mirad qué guapo ¿Y qué pone en tu camiseta, Dilan? ¿El número? Chulero, ¿te ha escuchado un número? ¡Tres! Los añitos que tiene Mirad este, mirad ¿Habéis visto el lenguaje que tiene? Mira cómo chilla ¿Cómo dices tú, Yule? ¿Qué quieres hablar? Bueno, me parece a mí que vamos también a cambiar de ropa a Yule Lo vamos a vestir Porque este pijama es muy gordo Parece que hace fresco por la noche Pero ya por la mañana en la casa no hace tanto frío Le vamos a poner otra cosa más finita Vamos a recoger también la cocina Que mirad cómo la tengo, chicos Mirad qué locura, ¿vale? Vamos a fregar los platos A dejar la cocina recogida Y nada, los niños ya están también arreglados Una locura Bueno, como ya habéis podido ver Ya hemos dejado la cocina reluciente Mirad, todo recogido Y ahora, cuando ya lo tenemos todo recogido Llega la hora de comer Que esto no acaba Bueno, y mirad Mirad, esto no te ha recogido todavía Aquí tenéis a Dylan que lo tiene todo por medio Dylan, por favor, recogen los juguetes que vamos a comer ya Que papá viene ya a comer Aquí tenemos a Yulen que ya lo hemos vestido Indy que ya se ha vestido también Que está recogiendo aquí un poco Venga, recoge, cariño Y ya me parece a mí que me voy a poner el mismo look que tú, Indy Es verdad que lo tengo igual Porque lo tengo igual Menos más que me ayuda Indy, si no Venga, Dylan Dylan también colabora, ¿eh, chicos? Dylan es súper bueno Aquí está papi, Dylan, abre ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Dónde hay un cervejo? Ya ha venido papi a comer Hello Hola Se ha quedado dormido Mirad Pues nada, que estamos grabando una rutina Con los tres niños En la casa Y estamos enfermitos Ay, yo no, yo me he liberado Tú te has liberado, pero tú caerás seguramente dentro de... No, te tengo duro Mañana es algo, lo que está aquí todo día con nosotros seguro que está Y mirad yo qué pinta Bueno, ¿y qué? ¿Qué hay de comer, Luis? Mirad qué pinta Todo ya de tío menos yo Pues mira, hoy tenemos una comida muy rica Ven, que la vas a ver Escúchale, tío ¡Una! Lentejas Si quieren las come Y si no, las deja Y ya, por fin hemos comido Hemos recogido la mesa Hemos fregado otra vez los platos Se ha quedado todo, todo, todo Súper limpito Nada que ver a cómo estaba esta mañana Papi se ha vuelto a ir al trabajo Él llega ya más tarde Y yo me he duchado Me he lavado la cabeza Como veis tengo el pelo súper mojado Y llega nuestro momento De quedarnos aquí Los cuatro Mirad Dylan, Indy, Julie Se ha volcado, tata Es que ya podéis ver lo buenísimo que es este niño Estaba aquí, boca arriba Y se ha volcado Y ha hecho la croqueta Bueno, y otra cosita que vamos a enseñar Indy y yo Que estamos con el mismo look Mirad, la camiseta y los leggings Y nada Vamos a ver una peli ahora ¿Qué peli vamos a ver Indy? El Olajón Vale, esa es la que sale la La protagonista Es la de Stranger Seas, ¿no? Claro Y nada, Adila Vente aquí, campeón Vamos a apagar la luz Nos vamos a quedar más acurrucaditos, ¿vale? Y nos vemos En el próximo Vlog ¿Quién falta hoy? Mamá Le tenemos Una Súper Sorpresa Bueno chicos, ya tenemos esta cámara colocada aquí Para cuando llegue mami ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso que has visto? ¿Qué es eso que ha venido? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Gracias!